Inmediatamente al tema, alcalde de San Francisco de Macorís asegura están dando continuidad al proyecto Navidad Sin Hoyos. El alcalde de San Francisco de Macorís y QNG de La Rosa se refirió ayer al proyecto Navidad Sin Hoyos, el cual fue lanzado el mes de noviembre del pasado año 2023. De La Rosa resaltó que han continuado al mismo, pero que las complicaciones que se les han presentado han sido por las fuertes lluvias, por lo que la gente se desespera. Asimismo, también se refirió a la calle principal del sector Vistal Valle, manifestando que ya tiene asfalto, así como también algunas otras calles de esta localidad, por lo que espera que dicho proyecto pueda concluir. Recordemos, residentes de los sectores Gregorio Luperón, Villaverde, Mamatingó, Sector Olimpia, Urbanización, Los Maestros, entre otros, han denunciado en constantes ocasiones que las calles están llenas de hoyos y las autoridades locales no les han dado respuesta. Esa es la información, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta. ¿Cuáles calles ha visto usted que han sido asfaltadas dentro del proyecto Navidad Sin Hoyos? Esa es la pregunta, ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Hago la pregunta nueva vez. ¿Cuáles calles ha visto usted que han sido asfaltadas dentro del proyecto Navidad Sin Hoyos? Esa es la pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Qué bueno que estés con nosotros ya. Buenos días, Yerian. Y buenos días a toda la gente que bien temprano, pues hoy jueves 25, ya se está finalizando enero, pues está con nosotros. Pues nada, vamos con el tema inmediatamente. Sí, la calle que vi recientemente, que es una avenida importante de esa gran comunidad de San Francisco de Macorís, es el llamado Gran Vista al Valle. Todo lo que tiene que ver con la calle principal ha sido asfaltado. No sé si en los próximos días lo estarán haciendo, pero sí hay algunos, varios dentro de esa comunidad que están en muy malas condiciones. Peor que la avenida principal. Y yo decía, pero wow, es incómodo tú ver, sobre todo quién es, pues de alguna manera u otra nos movemos en esta zona. Saber que hay sectores dentro de ese Gran Vista al Valle que están en muy malas condiciones y no se toca, solamente se toca la avenida principal. Y se supone que no debería de ser, a menos que en los próximos días, ¿verdad? Pues lo estén haciendo. Por ejemplo, de hablar del sector Salvador Ten y Ten. Y ni decir Broadway, Manhattan y todas esas cosas que están por allá, que son sectores de terrenos y barrios recientemente creados, por decirlo de alguna manera. Esas calles están intransitables. Entre otras, callejones, como le conocemos, de muchos barrios que están en ese Vista al Valle. Es el único que he podido notar, no sé si en otras zonas de San Francisco lo están haciendo. Es importantísimo que la gente que nos está mirando nos escriba y nos diga, no, en mi comunidad me arreglaron. Por ejemplo, los maestros, que esas calles están dañadas nuevamente desde aquella vez que le arreglaron. La Toribio-Piantín, eso está feísimo. O sea, esa urbanización ha sido olvidada por las autoridades en todos los sentidos, desde la basura, los hoyos, los solares baldíos, los delincuenticos que tienen la zona en Azote. Y así. Pero aquí mismo, en la Avenida Libertad, en algunas urbanizaciones, Dios mío, hay unos hoyos que eso es para que usted tenga que comprar su goma nuevamente. Vamos a ver si continúa esto que vi que se está haciendo o que se hizo en Vista al Valle. No tengo la información de en qué va a parar. Muy bien. Vamos, Yerian, adelante. Miren, señores, la credibilidad se gana en la medida en lo que uno dice se corresponde con la realidad. Coherencia. Cuando hablamos del proyecto, Navidad sin hoyos, lo primero es que ya no es Navidad sin hoyos, porque no estamos en Navidad. Entonces debería pasar a llamarse San Francisco sin hoyos. Vieja Belén sin hoyos. ¿Eh? Vieja Belén sin hoyos. O San Francisco sin hoyos. Para que comencemos respetándonos por ahí. Y cuando hablamos de hoyos, yo me imagino que el alcalde ha debido presentarle a la sociedad un levantamiento del casco urbano, que es lo que le corresponde a la alcaldía. Y está Francia aquí, ¿verdad? Que sabe de eso. El casco urbano. Y entonces hay que determinar cuáles son los principales hoyos que hay en nuestras calles y cuáles deben ser intervenidos primero por un orden de prioridad. Cuando yo veo esto ayer, en la tardecita, así la sé, que llega el guión del programa de hoy. Bueno, mañana a la mañana voy a dar una vueltecita y efectivamente yo envié un video transitando, pero esos son cinco minutos en los que yo venía para acá. Ahí ustedes pueden ver, yo vengo por la calle J, esa es la que está detrás del estadio. Y ahí hay una hilera de hoyos. Miren, el primero, a mano izquierda. Toribio Piantini, Toribio Piantini. Mírenlo ahí, a mano izquierda, lo ven. Esa es la calle J, la que cruza, la Toribio, la Villa Olímpica. Miren, ahí está el segundo, eso es a escasos metros, miren. Y la mayoría de vehículos tiene que desechar ese hoyo y entonces tiene una situación con los demás vehículos. Ese es otro que está en el mismo centro de la calle, ¿verdad? Eso es para mostrar solamente en cinco minutos que yo me moví. Eso está en la Avenida Libertad, allá llegando a la universidad, miren, en la Avenida Libertad. Eso es ahora mismo, señores. Miren que está todavía de noche, yo me he ido de camino, miren. Eso es la Avenida Libertad. Miren qué tremendo, el que cae ahí, pena de él. Y esto es en la calle Castillo, con la cruz, frente a la barra Cofita, que está aproximadamente a una esquina o dos del ayuntamiento. Entonces, alcalde, por Dios, nosotros tenemos que trabajar en función de la prioridad. Ciertamente, dice Carolina, yo no sé, yo no lo he visto. Dice Carolina que están asfaltando a Vistar Valle. La avenida principal completa la asfaltaron. Bueno, si tú lo dices, yo a ti te lo creo. Sí, también. Yo no lo he visto. Pero yo estoy presentando lo que hay actualmente en el casco urbano. Señor, no podemos. Entonces, yo entiendo, y le daba una sugerencia si la quieren tomar, es que la policía municipal, aquí debe de crearse una comisión de veedores, lo que debería ser el DNI, que ande levantando, mire, señor alcalde, en tal calle hay un hoyo peligroso, vamos a tapar eso. Pero nosotros como pueblo, si nos respetáramos también, porque también nosotros no nos respetamos, deberíamos ir, ah, mire, el alcalde resuelva eso, y no lo resuelve, deberíamos ir, hasta con tierra lo tapamos, una comisión y con cemento, lo tapamos, para que le dé vergüenza, como le hicimos en las Guasuma y Napa, que fuimos y le resolvimos una avería. Lo presionamos tanto que no le quedó de otra que resolverla. ¿Por qué? Porque los pueblos, si nos reaccionan, lamentablemente siempre vamos a tener políticos y funcionarios y funcionarios. Muy bien. Deberíamos ir a cada hoyo y taparlo con cemento. Muy bien. Francis, adelante. Sigue. Bueno, ciertamente que nosotros hemos estado reclamando y esperando que el bacheo o solución de las principales vías de San Francisco sean atendidas. Y qué pena que haya tardado tanto, producto de la situación climatológica, que eso fue lo que se alegó. En diciembre. Entonces, que hoy se esté abordando, y sobre todo la parte de Vister Valle, que dice Carolina haberla tenido como comprobada, y esperamos que simplemente sea un ciclo de operación que no le ha correspondido al centro de la ciudad. En la espera estamos de que esa solución que está ahí por llegar a la Castillo con el Carmen, que es la del centro-centro, ¿verdad?, sea ya movilizada, aunque sea en operación conjunta, de esa brigada que está trabajando por Vister Valle, la Libertad y esas cosas, que se mueva a esos lugares donde están hoyos perentorios. Y hay un hoyito que la verdad que es incómodo, porque tú te encuentras con él estando en la derecha del semáforo de frente al Parque de los Mártires, justamente al salir de la estación de combustible. Hay tres hoyitos. ¿Eso dónde? En la salida de Santo Domingo. Ok. Que están ahí, en el borde casi de la cuneta del Contén, que se han ido formando, pero son tres incómodos. Cuando tú vas en la derecha, vamos en dos carriles, siempre ahí hay dos carriles, cuando uno va saliendo a la avenida Antonio Guman Fernández, ¿verdad? La estación, la que llamamos siempre la de Lolito. En esa misma curva, justo en el poste, ahí hay tres hoyos, que no sé por qué no se le ha atendido, ni siquiera la estación como gestor privado, porque todo el que sale de la estación cae ahí, obligatoriamente, porque tú te vas entrando a la derecha extrema, haciéndote un huequito, tu vehículo cae ahí. Y son de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué se le puede pasar a alguien que está dentro del ayuntamiento, obra pública, o planeamiento urbano, o el mismo ornato y limpieza, que está bien fajada en la ciudad, que no se atienda pequeñas cosas y se dejen agrandar, o se dejen molestar a la sociedad cada vez que se topa con ella? Yo mismo me pregunto, ¿por qué no? Entonces esperamos, y espero que sea una situación de ciclo en el que se está ya abordando lo que se debe abordar en diciembre, y que venga entrando ya a las ciudades de Luis Telvalle, que es uno de los puntos más grandes, o barrios más grandes de la ciudad, que yo he llegado a decir que podría ser el próximo candidato a un distrito municipal en la ciudad. Hay una situación acá, el tema aquí es que uno no sabe, uno no sabe, ¿por qué? Porque el proyecto de asfaltado que se dijo con tanto bombos y platillos, no lo controla el ayuntamiento, sobre todo el equipo, ni el material usado, lo controla obra pública. y eso por supuesto lo que ha hecho es un retraso, una oferta de abuelo, fue lo que hizo Siquió. Prometió, le promete a los nietos una cosa, y después no puede traerla por alguna razón, y entonces usted dice, los reyes magos lo pasaron, o la vieja Belén, cuando venga la vieja Belén lo vamos a decir, así es que hemos estado, así es que hemos estado con este tema de los hoyos, eso fue en noviembre, en noviembre no se comenzó, no todo diciembre llovió, diciembre comenzó a llover a partir de la mitad de diciembre, más o menos, yo se lo digo porque yo estoy pendiente totalmente de la lluvia porque yo tengo una realidad, y esa realidad me lleva a darme cuenta toda toda el agua que cae, sobre todo en esta zona norte, entonces en realidad uno no sabe si ese ha faltado es lo único que van a hacer lo de la lo de Vital Valle, uno no sabe eso, no, es verdad porque hasta tú que estás cercano a Siquio Duda, mira Amado, tu planteamiento de hace unos segundos fueron de duda, de pregunta, mira lo que dice, no de duda, o sea, está dudando, o sea, es un adverbio que ha estado en su boca permanentemente, el adverbio de duda, tal vez, quizás, le pregunto, eso es duda, eso es duda, eso es un adverbio, en el lenguaje, y es un adverbio de duda, dime. No, alguien nos escribía, decía que ciertamente así mismo solo pasaron por la principal de Vital Valle y que entraron a algunas partes de los apartamentos del Ciro de Lillo y lo dejaron a medias, entonces, ya esto de Vital Valle hace alrededor de cinco o seis días, ya terminaron la vía principal, pero no hemos visto que en otras comunidades o los equipos que estén apostados en otros sectores de San Francisco de Macorri, entonces sería importante y por eso nosotros cuando tocamos el tema de las instituciones y las relaciones públicas o ese departamento de comunicación, en este caso, el señor David del ayuntamiento municipal, David Díaz, debería de estar informando, mandando una comunicación sencillamente diciéndole el por qué se hace una cosa u otra o qué es lo que está pasando porque entonces tú tienes a todo el mundo. Mira, Obras Públicas tiene un equipo de asfaltado desplegado en la zona. ¿Qué pasa? Que los políticos, sobre todo que están en campaña en este momento, lo utilizan, todo el tiempo ha sido así, pero lo utilizan de acuerdo a sus necesidades del momento. Exacto. Ellos pueden estar asfaltando la calle Castillo, pudiera estarlo haciendo, pero si Franklin Romero, para poner un ejemplo que Franklin tiene mucha influencia en muchas cosas, si Franklin Romero necesita porque le hizo una promesa a la gente de Villarriba que tienen un problema con una carretera, una calle que le abrió y Napa y hizo un desastre y luego le echaron un chin de asfalto, pero eso se ha ido dañando también. Le dice, mira, yo necesito resolver eso, eso es obligado y si no, voy a hablar con el presidente. Oye, salen huyendo para allá y le sacan el equipo de Macorís y lo llevan a Villarriba porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú no eres sincero en cualquier función que tú estés, cuando tú quieres vender papa por batata o meter papa por batata en un Vento Rillo, oye, te salen mal las cosas porque la gente se va a dar cuenta de que tú lo que lo estás es embullando, como dicen ahora, mareo. Pero hablábamos ahorita de la credibilidad. Claro, yo pienso que la credibilidad del síndico nuestro anda por 20 o menos de 20%. Es que el tema es, y lo decía más temprano, que lo que tú dices tiene que guardar relación con la realidad y tú tienes que demostrarlo con ello. Cuando usted me dice a mí, no hicimos el bacheo porque estaba lloviendo, evidentemente que no es un hecho cierto, porque todo el mundo sabe lo que es un bacheo. En un bacheo van y te hacen un corte y luego tiran el asfalto encima, que normalmente es una cuestión que en dos o tres horas de sol está seco. Pero suponte tú que las lluvias le hayan afectado, vamos a aceptar eso, vamos a aceptar eso. Ahora, no ha llovido todo el tiempo, hubo un temporal de agua de por lo menos, qué sé yo, seis, ocho, un día. Francia, ¿dónde está la planificación? Y la problemática con la compañía que tuvieron también. Para mí, para mí tiene mucho. no, para mí, para mí tiene mucho. Oye, Carolina. Nosotros no podemos estar aquí justificándole y justificándole. No es verdad que un problema con una compañía te va a ti a trazar un problema, señor. El Estado tiene forma de declarar incluso hasta de emergencia una obra y te la hacen en un segundo cuando ellos quieren. Mira, eso precisamente, yo te voy a decir una cosa, no para justificar ni se debe justificar, más allá de lo que es la realidad. Exacto, porque si nosotros tomamos los ciclos de agua bien. Ahora, me deslindo un poquito hacia la zona de Amado en cuanto a lo que es el momento político y el control que no está en manos del ayuntamiento. Ahí hay un riesgo de credibilidad que el Siquio debe manejar cuando él no tiene el total control de esa brigada de obras públicas. Que nunca la tuve. Es decir, que ahí yo estoy consciente de que al alcalde le ha faltado apoyo sincero, apoyo sincero. Ahí está. Miren, miren, miren. Apoyo sincero. No, no, espérate. Si el alcalde se respeta hasta con su dinero, óyeme, con cemento yo lo tapo. No, está bien. Tú tienes que respetarse. Sí, está bien. Pero el plan es que se le ha prometido al municipio. Por ser un irresponsable, porque soy yo que caigo en los hoyos. Es la gente que cae en los hoyos. Son otros vehículos los que se están maltratando. Estoy al lado tuyo. Déjame concluir. Estoy al lado tuyo y contigo, con tu posición, con la posición. Por si acaso. No, no, no. No. Es que el alcalde se ha comprometido públicamente y ahí es que entra la discrepancia entre los hechos o la realidad y lo que se ha dicho. Pero en el momento político también hay mucho desorden en el momento que prometen algunos candidatos y quizás presiona a las mismas brigadas y lo pongan indistintamente. Debieran entonces de exigirse, y es lo que creo que debe de suceder, que vengan dos brigadas en vez de una para atender casos pequeños y casos como el que yo he dicho de la Castillo con el Carmen, que no debiera de estar sin solución, que aunque han dicho también que el INAPA tiene una responsabilidad en parte del por qué no se ha puesto el asfalto porque va a volver a lo mismo. Entonces, una cadena de ineficacia, de falta de cumplimiento, de ineficiencia y falta de cumplimiento por parte de lo que hay que hacer. Tiene que denunciarlo. Pero en este momento lo estoy denunciando. Pablo tiene que denunciarlo como alcalde, tiene que ser responsable. el de la Castillo lo ha dicho que tiene que ver con un problema de INAPA. El mismo Logan lo ha dicho que hay un problema de una tubería y que no lo han podido resolver. No, no, no. INAPA no puede resolver absolutamente nada. Yo soy un viejo y ahí viene eso. Yo he visto siempre al ayuntamiento bacheando y eso no hay necesidad de buscar muchas cosas. Porque el problema es que puede un equipo del ayuntamiento de obras públicas del ayuntamiento. Hay un pequeño socavón en la calle Colón con Castillo. Claro. Que no sé por qué qué es lo que están esperando. Eso también tiene muchísimo tiempo. Que no podemos nosotros decir ah, allí no se ha faltado por tal razón. Sí, pero y aquí. Y aquí. Perdón, ya en este caso que menciona Francis de la Castillo con Colón, eso tiene alrededor de cuánto, dos meses ahí o no sé si tiene más. Debe tener un mes. Tiene como un mes y algo. O sea, y tú tienes a una, a un letrero del ayuntamiento virado. Ya cabe, porque al principio era pequeño. Se metió en el hoyo, se metió en el hoyo prácticamente y no sé cómo no ha habido un accidente fatal ahí. La falla entra por la Castillo Derecho y dobla ya frente a donde está Salud Pública. Eso no se ha hecho un estudio para decir que sea una falla. Lo cierto es que el terreno ahí tiene tendencia a hundirse y lo ha hecho en más de una ocasión. Eso. Y yo no sé si tú recuerdas porque yo era chiquito, yo era pequeño. La calle Castillo cuando se hizo. No, eso se hundió, eso todo. Acuérdate que la casa donde yo vivía, que era de los, ¿cómo se llama esa familia? ¿A dónde? Ahí donde yo vivía. Ah, en los Caputos. Exacto, en la casa de los Caputos se hundió casi completa. Entonces. En una ocasión. Pues mira, la calle Castillo, lo que quiero decir es que se hizo con un trabajo y recuerdo siempre que se mencionaba el ingeniero José Sion. No, bueno, un ingeniero. Bien. Sí. Eso de la altura de una casa, es decir, de profundidad. Profundidad. Tú veías allá abajo y luego se rellenó y se hizo la calle Castillo. Hablando de ocho pies, ocho pies. Como ocho pies. Se sacó todo ese material, se hicieron los inbornales, yo recuerdo como ahora lo que era eso. Miren, vamos a darle beneficio a la duda al alcalde y que pueda llamar o venir al programa, pero que venga con la planificación. recogiendo esto, Amado, ya para cerrar, la realidad que tenemos en San Francisco de Macorís, en muchas, muchas comunidades, por no decir en todos los barrios o sectores, es que están, que no les cabe un hoyo más. Es que están en unas condiciones donde hay un nivel de peligro de vida en las personas que andan en sus motores, que se pueden accidentar. No sé cómo no sean en estas últimas semanas se ha matado alguna persona. Dios nos libre los vehículos. Por Dios.